¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No me han matado! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me voy! ¡Uh! ¡Y los otros datos consiguieron bailando mientras se están matando ahí! ¡No manches! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Esta nada! ¡Esta nada Olmos! ¡No! ¡Uh! ¡Toco! ¡Ah! ¡Me he acobado! ¡Uh! ¡Ahí va a salir! ¡Ahí va a salir! ¡Oh! ¡Bueno! Y hola gente ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos acompañados por Olmos Porque vamos a hacer una idea que está bastante épica Y es que como se dan cuenta estamos estrenando el nuevo traje de la Lucky Royale de oro Y pues nos vamos a hacer pasar por... A ver dilo tú amigo Olmos Nos vamos a hacer pasar por DJs en la partida Mira vamos a hacer de esta forma ¡Uh! ¡Épico! Vamos a hacernos pasar por DJs Espero que la gente pues entienda que es lo que estamos haciendo No, no lo vamos a atacar Vamos a estar en clasificatoria Así que muy posiblemente nos maten Pero pues vamos a intentar hacerlo como Marshmello y como Alok Que pues bueno yo sí trae... ¿Traes a Alok? Yo sí Ah pues ambos traemos a Alok ¡Uh! ¡Así que nada gente! Espero que les guste mucho este video Y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse Si es primera vez que uno de mis videos Compartan este video con sus amigos Y pues nada Vamos a la partida ¡Uh! ¡Uh! Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ok gente ya nos encontramos en la partida Y bueno venimos aquí a Tick Nos la estamos jugando Pero bueno vamos a intentar agarrar unas cuantas cosas Olmos Si la gente se pone brava la matamos ¿Ok amigo? Vale, vale, vale Tiene en cuenta que viene mucha gente ¡Viene uno! ¡Ah! ¡Nos va a ganar! ¡No me va a ganar el arma! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese me va a dar! ¡Uy! ¡Está hablando el personaje! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No! ¡Olmos! ¡No hay cosas! ¡No hay cosas! ¡Me estoy dando puños! ¡Ah! ¡Uh! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Tira uno puños! ¡Tira uno puños! ¡Es un heroico! ¡Es un heroico! ¡Tira los puños! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Me destrozó Estaba hablando el personaje ¿no? Hablan Ok gente Ya nos encontramos En la partida Y bueno Vale Vamos a intentar ser los DJs Pero primero Hay que matar a estos Porque cayó aquí Cayeron aquí los dos Uy no 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 amigo No 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 Tengo el EP 40 Tengo el EP 40 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! No amigo Acá está Acá está No me remates No me remates ¿Va a saltar? ¡Atrás de ti! ¡Lo matas! ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! Cuidado Cuidado amigo Cuidado Vale 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 ¿Qué más quedó? ¿Dónde? ¿Dónde? Bro pero necesito botiquines No tengo No tengo ninguno No tengo ninguno Y este bro tampoco traía Vale A ver Espera Espera ¿Echo gente o eres tú? ¡No manches! ¡No! ¡Me mató! ¡Está nada! ¡Está nada Olmos! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! ¡Ahí te llega! ¡Mátalo! 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 ¡No! No ¿Adiós al diamante o no? ¿Adiós al diamante o no? Yo sí Ok gente Ya nos encontramos en la partida Y decidimos meternos a doble de escuadras Ya que lo intentamos en clasificatoria Y la verdad es que no iba absolutamente nadie Así que aquí sí o sí nos encontramos con los enemigos Ven holmos Sígueme, sígueme amigo ¿Dónde estás? Ahí voy, voy atrás de ti Ok ven, ven, ven Hay que dejar que maten a nuestros compañeros Y al final nosotros salimos a dar el show Ok Entonces ven, vente acá Vente, vente, vente Aquí, aquí, aquí Ah, dale, dale, aquí, aquí Aquí no nos duele nadie ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Lo me han matado! ¡Amigo! ¡Amigo me voy! ¡A mí no! ¿Por qué? ¡A mí no me dieron! A mí sí, a mí sí A ver, a ver A ver, de acá que los maten Ya tiran Uy, ahí están peleando bro No hagas nada, no hagas nada Te van a ver Ok, ya, ya lo mataron Ya lo mataron, ya lo mataron Ya lo mataron A ver que los rematen ¡Vente para acá! ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mira, mira Ok ¡Ah! ¡Los tengo atrás! ¡Los tengo atrás! ¡Ponte a ver! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vente! ¡Aquí, vente! ¡Aquí, vente! ¡Embarras! ¡Dos, tres! ¡No! ¡Toco, toco! ¡No! ¡No quieren hacerlo! ¡No quieren hacerlo! ¡No quieren hacerlo! Está difícil, está difícil Pero lo podemos cumplir, amigo No, pero ahorita ya van a tener arma Mira, así No hace más fácil que nos maten Es verdad, es verdad ¡Uy, ya tiraron a los dos! Vale ¡Un momento, vente, bájate, bájate! Voy, 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 voy Ya me metes, bro Voy, estoy contigo ¡Eh, ahí, ahí uno, ahí uno! ¡Métete, métete! ¡Apure él, mete a apure él! ¡Está un toque, está un toque! ¡Bajado! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Buenísima! ¡No, me mataron! Amigo, en la ventana ¡No, me remataron! ¡No, a mí también! ¡No, bro! ¡No, es que está difícil! Pero creo que sí lo podemos lograr, ¿eh? Creo que sí A ver, a ver Vale, vale Me voy a llevar la M10 Me voy a llevar la MP40 ¡Uy, ya sé dónde podemos dar el concierto! ¿Dónde? Ah, pero aquí no nos sacó este mapa ¡Ah, pero nos podemos subir! Arriba de las casas Sí, 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 sí En la, en la, en la losa Ahí podemos ir a bailar ¡Andale, andale, andale! Porque el público lo está viendo desde abajo Espera, espera, pero primero hay que esperar A que maten a los enemigos, ¿ok? ¡O bailamos nosotros! ¡Vente pa' acá, acá! ¡No, hay que dar concierto! ¡Vente, aunque nos disparen! Bueno, 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 bueno Acá, ven Mira, ven, ven, ven A ver, a ver A ver, a la, a la de tres damos el concierto ¡Una, dos, tres! ¡Oh! Y nosotros damos el concierto ¡Nos estamos bailando mientras se están matando ahí! Vale, a ver, tú siga bailando No dejes de bailar, no dejes de bailar ¡Uy, nos están buscando! Y aquí estamos dando el concierto Vale, ¡oh, mira! Mientras tú dices el concierto ¡Míralos, síralos, allá van! Allá van, allá van, allá van Mira, ya me pongo a bailar en lo que tú tocas ¡Nos están diciendo camperos! ¡No, estamos bailando concierto, amigos! ¡No! ¡Ah! ¡No, Olmos! ¿Qué hiciste? Me bajé Bro, me están dando Los tengo aquí Tranquilo, tranquilo ¡Bajé a uno! ¡Bro! ¿Qué haces? ¡No! ¡Tenemos a los cuatro! ¡Nos dicen camperos! ¡Nos dicen camperos! ¡Estamos dando un concierto, crack! Vale, vale, vale Estaba lo que se me dio Al menos ya pudimos dar concierto Pero es que la gente está agresiva Sí, sí, sí Es que no tocaste bien, amigo Vale, vale ¡Oh, buena! Mató uno a esta pilar ¡No, no tengo glue, amigo! Dejó uno bien tocado ¡Ese no tiene vida, amigo! ¡Buena! ¡Uy! ¡Eh! ¡No se... ¡Ah! ¡Ponme glue, ponme glue, amigo! ¡Ponme glue, por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué buena! Vale, vale, queda uno ¡A ver, a ver! ¡Ya queda uno! ¡No, pero no lo maten, amigo! ¡No, hay que... ¡No, hay que lo maten! ¡Hay que lo maten! ¡Ay, ya, ya no hay que revivir a esa! ¡Ya no hay que revivirlos! ¡No! ¡Déjalos! ¡Dámonos mecky! ¡Dámonos mecky! ¡Porque no tengo! Espera, déjame curo ¡Ah! ¡Ay, lo dejo, ay, lo dejo, ay, lo dejo! ¡Vamos! ¡Es nuestro momento! ¡Es nuestro momento! ¡Uro! ¡Vara decide crucerías, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Sal a bailar! ¡Sal a bailar, Olmos! ¡O salgo yo! ¡Sal tú, sal tú! ¡No, sal tú, sal tú! ¡Yo te veo desde aquí! ¿Dónde está, dónde está? ¡Está allá! ¡Ahí está ya dando la vuelta! ¿Lo viste? ¡Míralo, ahí está! ¡Vamos a bailarle! ¡Ah! ¡Me he acogado, Olmos! ¡No, no se vale! ¡No se vale, no se vale! ¿Lo matamos? ¡No, no, no! ¡A ver, amigo! ¡Te queremos dar un concierto, ok! ¡Si no lo acertas, será muy tu problema! ¡No están diciendo de groserías, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ah! ¡Me bajó! ¡No, Olmos! ¡Lo mato! ¡Sí, mátalo, mátalo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Viene por mí! ¡Amigo, tú tienes que ganar este concierto! ¡Demuéstrale que es banda! ¡Demuéstrale que Olmosito DJ Play gana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está ahí! ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¡Está atrás del granero! ¡Cuidado, eh! ¡Solo tiene W! ¡Solo tiene W! ¡Lo matas! ¡Lo matas! ¡Uy, me morí, me morí! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena, amigo! ¡Ya vengo a bailar, bro! ¡Bro, bro, bro! ¿Qué pasa? ¡No hemos ganado ni una! ¡Vamos 3-1! Vale, vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que hacer la misma técnica. Dejar que los maten y salimos nosotros a dar conciertos. Yo traigo como miles de blues. Ok. A ver, ahí está. No, es que nuestros amigos nos están diciendo puras barbaridades. ¡Ah! ¡Podemos dar conciertos! ¿Sabes dónde? ¿Dónde, dónde? Acá arriba, hasta arriba de este techo. ¡Vente, vente, vente! ¡Súbete a esta casa! ¡Súbete a esta casa! No, bro, pero primero hay que matar a dos. Ok. Porque entre los cuatro nos van a matar, ¿eh? Ok, ok. Entonces hay que recetarlos primero. Sí, sí, sí. ¡Ah! Pero es que ellos no tienen armas. ¡Uy, acá vienen! ¿Dónde, dónde? ¡Melos! ¡Muerto uno! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro, ahí viene el otro! ¡Muerto otro! ¡No, ya, ya con esos, ya con esos! ¡Muerto tres! ¡No, ya, 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 ya! ¡No! ¡Bro, van a matar al otro! ¡Bro, que maten a nuestros dúos! ¡Uh, ya mataron uno! ¡Mató uno, mató uno! Bueno, bueno, ahí déjenlo, ahí déjenlo. ¡Que maten a la Pilar! ¡Vente, amigo, escóndete! ¡Vente, vente, vente! ¡No, vente hasta el techo! ¡No, no, no, está arriba! ¡No lo mates! ¡Te va a ver! ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡Está acá arriba, está acá arriba! ¡Deja que suba Pilar! ¡Deja que suba! ¡Sí, deja que suba, deja que suba! ¡Sube Pilar! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Me la va a matar, me la va a matar! ¡No! ¡Era que la va a matar! ¡Vean cuánta vida la dejó! ¡Uh! ¡No! ¡Vale, vale, vale, amigo! ¡Nos puede salir en esta! ¡Vale, desde aquí vemos la pelea! ¡Uy, ya van por él! ¡Ahí lo tiene! ¡Bro, ahí tiene a toda la escuadra! ¡Oh! ¡Mira los delos tiempos! ¡Lo van a matar! ¡Mataron a Pilar! ¡Es momento de salir! ¡Oh, Alan lo mató! ¡A ver, a ver! ¡Espera, espera! ¡No, Alan va a venir! ¡Ahí viene la zona, bro! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no! ¿Cuál zona? ¡Ahí viene la zona! ¡Ah! ¡No, no es cierto! ¡La zona todavía no viene! ¡Van a matar, Alan! ¡Van a matar, Alan! ¡Que lo mate! ¡Ya lo van a matar! ¡Ya lo van a matar! ¡Oh, buenísima! ¡Vente, vamos, vente! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Tira uno, tira uno! ¡Ay, me dieron con el AW! ¡Tira otro, tira otro! ¡Ya nada más hay que dejar a uno! ¡No, espérate! ¡Se no lo mates, ese no! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos tres, tres! ¡Ok! ¡En la última! ¡En la última sale! ¡En la última! ¡Bro! ¡No, vente, vente conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡No! ¡Ahí está, Almos! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Vale, vale, vale! ¡Quédate aquí, amigo! ¡No tengo grupos suficientes como para cubrirme! ¡A ver! ¡Es que aquí no vemos la pelea, bro! ¡Ahí está! ¡Cómo hay que no! ¡Míralos! ¡Ah! ¡Miren por los otros! ¡No! ¡Vente, vente, Almos! ¡Vente, vente, vente! ¡Uy, uy, uy! ¡No, pate! ¡Ah, date, no, pate! ¡Húralos! ¡No, pate, date! Te digo que ahí viene la zona, ve y dices que no ¡Apare! ¡Uy, le están dando a puños! ¡No! ¡¿Qué haces, Almos? ¡Yo estoy acá, yo estoy acá! ¡No, no vayas, no vayas! ¡Ya mataron a los dos! ¡Vente, vente! ¡No, vente, me mataron a uno! ¡No, bro! ¡Me bajaron! ¡No, no, bro! ¡No, no, no! ¡No, Alex! ¡Voy a morir por zona con 30 secadoras! ¡No, ya morí! ¡No, bro, no! ¡Bro, baila, Alex! ¡Qué haces! ¡Ah! ¡No! ¡Por los pies te dieron! ¡Qué falso! ¡No! Oye, amigo ¿Qué pasó, qué pasó? Estoy muy triste ¿Y ahora por qué? Porque nuestro sueño de ser DJs fracasó No, pero espera, bro Tenemos un intento más ¿Cuál, bro? Mira A la cuenta de tres Ajá Hacemos un emote Ok Una Una Dos Tres ¡Oh! ¡Epic! ¡Uh! Ahí está nuestro sueño de ser DJs Pues bueno, gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así, no se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez que ven mis videos Comenten qué les ha parecido este video Y no se olviden de visitar el canal de mi amigo Olmos Que está en la descripción de este video Así que nada, gente Yo soy Alex Go Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye